...con ritmo y con amortuidad para el conjunto navarro. Es el típico comienzo de Osasuna. ¡Al segundo palo! Rayo Vallecano 0. Bueno, y decía que el típico comienzo... Lo intentaba Oriol Riera, llegando desde atrás, ojo a la pelota para Torres, viene para la pelota para De las Cuevas, De las Cuevas dentro del área, puede intentar el disparo de De las Cuevas... ¡Gol! ¡De Osasuna! Lo hace con el gol de Oriol Riera, Osasuna 2. Realmente ha jugado con muchos atacantes. Ojo al disparo de Oriol Riera, Le va a caer a De las Cuevas, el caracoleo viene detrás Raúl Loé. ¡Gol! ¡Roberto Torres! ¡Vendencia Osasuna! ¡57 de partido en el... Ahora realmente tiene un delantero de referencia, ¿no? Que es Larribey, que es un hombre que... Uy, 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 esa patada... Esa patada le va a costar la tarjeta amarilla a Miguel de las Cuevas. Sin ningún sentido, sin opción de jugar la pelota. Y es una pérdida de papeles de Miguel de las Cuevas. Te queda con un hombre menos. Desde todos los sitios, es cierto. Balón de nuevo para el Rayo. Balón al punto de penalti. ¡Gol! ¡Gol! ¡1! ¡El gol de Galvez! ¡La asistencia de Viera! ¡Pues si antes pruebas!